Yo soy el pirata del gorro y espero que os guste la actuación. Ante todo, os pido un gran aplauso antes ya de empezar y así por lo menos ya me vuelto el tiempo pa' casa. ¡Venga, ese fuerte aplauso! ¡Venga, gracias! ¡Arriba la planta! Yo soy el pirata del gorro y espero que os guste la actuación, pero a mí es que me da pena porque yo soy pirata del gorro. ¡Venga, el pirata del gorro y espero que os guste la actuación, pero a mí es que me da pena porque yo soy pirata del gorro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!